Muy buenas chavales, hoy aquí estamos en Vanguardia, ¿vale? Aquí una partida con los bots, partida privada, ¿vale? Vamos a intentar sacarnos la DNA, ¿vale? Ah, ven, mira, vamos a hacer... Que todavía no me... No he intentado, ¿vale? Vamos a salir... Estamos jugando con la SM1, ¿vale? Que da muy bien... Aprender un poco... A 20... A ver... A ver... Y diréis, ¿por qué está jugando una partida contra los bots? Porque... Los servidores... No vamos... No vamos... No vamos... El PSA de Play 3... O yo sí de Play 3, ¿vale? No va... No sé por qué... No... ¿Tienes que se quege aquí por... 360? No lo sé... No sé... Que vas a ir. Aquí te hago aquí. No va. No va. Oye... Oye... Bien. Bien. No, tío, como nos meto. ¿Qué? Vale. Prefiero que en online me quedaba 28. Vale. A dos de las de, ¿no? Me cago en la madre que lo parió a todo, tío. Vale. Vale. Muy bien. Muy bien. El enemigo afectado por BEM. Dispositivos electrónicos desactivados. BEM listo. Ahora sí, chicos. ¡Eh! ¡Como no mató, tío! ¡Como! vamos ¿No? 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 UAV a la espera Nuestro UAV está en línea ¿No? 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 ¡Se han disparado! D.E.M. listo Enemigo afectado por D.E.M. Dispositivos electrónicos desactivados Reconocimiento con UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Creo que me dará tiempo Vale Alguno me hago él ya D.E.M. listo Dispositivo afectado por D.E.M. Dispositivos electrónicos desactivados Me muerdo un puto carroñero Si no me fuese puto carroñero Vale 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 Layla izquierda Siguiente la tenemos chicos la tenemos y nos mata bueno chicos aquí la tenemos la ADN esto es la ADN chicos no más es tipo como como Warford 3 pero tal vez hay una reacción aquí clara espero que les haya gustado y agradecería mucho que apoye al canal y tal como estoy empezando y tal con un like ahí bien y suscribiros al canal si no os gustáis se agradece muchas gracias un saludo 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 un saludo